Amor Amor Otra vez Amor 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 Oye, nena, ponte la mano de nuevo, que yo no me aburro ¿A dónde te la pongo? ¿Dónde tú sabes? Te pongo la mano ahí, te pongo la mano ahí Suavemente y sin hablar Suave, suave Hasta cuando quieras tú, hasta cuando quieras tú Hasta siempre Te dejo de acariciar Poneme la mano aquí, poneme la mano aquí Que yo no protestaré Con mi gusto yo soy tuya Con mi gusto yo soy tuya Y por siempre lo seré Te pongo la mano, me la pones tú Y hacemos el trabajo en lo oscuro y en la luz Te pongo la mano, me la pones tú Y hacemos el trabajo en lo oscuro y en la luz Te la pongo en lo oscuro Te la pongo en lo oscuro Y en la luz Te la pongo en lo oscuro Te la pongo en lo oscuro Y en la luz S.O.S. Hagamos la tarea que nos dejó la profesora. ¿En lo oscuro? No, en la luz. No, en la luz.